Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero darle las gracias a todos por el amor, el cariño, el apoyo que día a día me brindan. Gracias, sinceramente de corazón, gracias, gracias, gracias. Hoy quiero continuar con el tarot amor para el signo de Capricornio. Capricornio del 22 de diciembre al 19 de enero. Las personitas que han nacido bajo entre estos días, ¿verdad? Diciembre 22 al 19 de enero. Capricornio es un signo tierra y la piedra que te pertenece a ti es la serpentina. La serpentina es una, creo que es como gris, si no me equivoco es como de, bueno este es verde, es como un gris, no tengo nada aquí que se parezca, pero bueno es un color gris, la serpentina, ¿ok? Bueno, ¿qué le puedo decir? Vamos a empezar, vamos a empezar con la lectura, esperando que les guste a los nuevos que se, que puedan suscribirse al canal, que le den a la campanita para que YouTube le notifique cuando hay un directo, cuando hay un video que Judy suba, bueno, así, ¿verdad? Eh, denle a la campanita y si conectaron, eh, que al final del video me den un me gusta también, claro, ¿verdad? Eh, vamos a ver si, eh, también, este, a los nuevos y a los que ya son parte de mi, eh, de mi familia aquí en YouTube, si también me regalan otro me gusta, ¿verdad? Y que puedan compartir todos los videos de Judy, sobre todas las redes sociales, claro que sí. Bueno, vamos a ver Capricornio, vamos a ver signo tierra, signo fuerte, de palabra, eh, no, no doblegan, no, no se doblan, no, no son, son muy firmes en sus palabras, ¿ok? Bueno, vamos a ver, el corte, aquí con firmeza, te dice que las cosas se te van a dar, pero necesitas tener un poco de paciencia, ¿ok? Te sale el emperador y te sale la templanza, ¿ok? Así es que hay que tener un poquito de paciencia para poder avanzar en eso que tú quieres, ¿verdad? Eh, vamos a ver, la energía que hasta ahora es la, el ermitaño, lo que quiere decir es que las cosas se están moviendo muy lentamente, no como tú quieres, las cosas van, eh, al pasito, al pasito, ¿verdad? Eh, que es lo que bloquea, bloquea que hay otra persona, hay otra persona en el cuadro, que hay una suma sacerdotisa, que hay una papisa, ¿ok? Aquí hay una, eh, una persona, eh, no tanto puede, tiene que ser un amante, puede ser una hermana, eh, una madre, aconsejando en contra de la relación, cualquier cosa que sea, bloqueando la relación para que siga avanzando. ¿Qué es lo que está en tu mente? En tu mente, en tu conciencia está, eh, el no doblarte, el no, eh, bajarte, eh, de tu autoestima, de no renunciar a quien tú eres, por, por nada ni por nadie. Tú, a pesar de todo, eh, todas estas situaciones aquí, tú te sientes fuerte, te sientes fuerte porque tú sabes que tú eres una persona que tiene muchos valores. La base, la fuerza, lo que estoy diciendo, te sientes fuerte, fuerte, y aquí sale la fuerza. Te sientes fuerte, te sientes que tú eres una persona, la persona, una persona que tiene muchos valores, que eres una persona digna, que eres una persona que no mereces estar pasando estos tipos de situaciones, ¿verdad? Y eso te ayuda como la base para que te mantengas fuerte. Aquí el sol, lo que quiere decir es que esta relación fue muy fuerte en su tiempo. Hubo mucho amor, hubo mucho amor. Aquí podemos estar hablando también de hijos, de familia, ¿verdad? Para muchos de ustedes, Capricornio. Aquí lo que viene es avances rápido. Aquí vienen avances que, bueno, avances para ti, Capricornio, si estás preguntando o si necesitas saber sobre una relación, en una amorosa, en lo sentimental, te vienen avances. Aquí te vas a sentir que vas a necesitar hacer cambios. La gente te ven con una forma muy, eres una persona muy recta, muy rígida. Lo que tienes miedo es a fallar, a fallar en ese nuevo comienzo, como a que las cosas no funcionen. Si tú das una oportunidad o si regresan a estar juntos. Y como resultado final, el emperador, esta persona vuelve a tu vida. La misma carta que te salió en el corte, te salió ahora. Así que, ¿qué te puedo decir? Te están dando un mensaje los guías tuyos. Capricornio, perdón. Aquí te están diciendo que esta persona con firmeza vuelve. Esta es una relación que va a traer sus triunfos. Todavía esto no está dicho. Este final no está. La historia continúa. Eso es lo que te quiero decir, que la historia continúa. Vamos a ver ahora qué les trae a ustedes el mes de septiembre de 2019. Ay, Dios mío. ¿Qué les trae el mes de septiembre a ustedes en la economía? Vamos a ver qué trae el mes de septiembre para ustedes, mis amores, en la economía. ¿Cómo van a estar? ¿Van a estar estables? ¿Van a tener problemas? Vamos a ver. Bueno, aquí viene un avance. Gracias a Dios. Vienen avances. Vienen logros, éxito. Vienen reconciliaciones. Tal vez con empleos que habían perdido. Los llaman de vuelta. Van a estar prendidos. Y va a ser una ayuda de allá arriba, ¿eh? Un ángel, un arcángel, un guía. Es alguien celestial que te va a estar ayudando para encontrar ese logro. ¿Ok? Para alcanzarlo. Vamos a ver la salud. Vamos a ver la salud. Y después vamos a tirar una porquita de cartas más aquí a buscar más información. Si no las quieren dar, las guías, ¿verdad? Los guías y los seres de luz. Vamos a ver la salud. No entramos mucho en cuestiones de salud. Bueno, aquí quiere decirte que el universo que va a estar en salud, ese problemita que tuviste, tal vez de anemia, de la sangre, del hígado, puede ser también de los riñones. Pasa, pasa. Te vas a sentir mejor. ¿Ok? Te vas a sentir mucho mejor. Pero, este, yo no estoy dando ningún tipo de diagnóstico. ¿Ok? Quiero que se aclare. Es nada más que esta carta. Lo que me quiere decir es que ustedes se van a sentir mejor. Pero si ustedes se sienten mal, vayan a ver a su doctor. Por favor. ¿Ok? Bueno. ¿Qué les puedo decir? Vamos a ver, a buscar un poquito más de información. Porque sale el emperador aquí. Vamos a ver. El emperador y la emperatriz. Ay, Dios mío. Una al lado de otra. Esto está bellísimo. Aquí la historia continúa. ¿Verdad? Tu historia con esta persona continúa. Qué bueno. Qué bueno. Donde pueden haber logros. Bueno, nuevos comienzos. Avances. ¿Verdad? Vamos a ver aquí por qué sale el emperador. Vamos a ver. Ok. ¿Por qué esta persona está alejada? Esta persona está alejada y está dando tiempo. A que ustedes los dos se encuentren a sí mismos. Ok. Vamos a ver por qué sale la suma sacerdotisa aquí. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el mensaje que les quieren dar a ustedes como bloqueo? Una suma sacerdotisa. La justicia. Lo que quiere decir es que Mame marca como una persona de la familia que se impone. Puede ser una madre. Un signo de aire. Puede ser Libra, Sagitario. Libra, Géminis o Acuario. Puede ser una madre. Puede ser... Vamos a ver. Voy a tirar otra cartita aquí. Sí. Puede ser una madre. Puede ser una hermana mayor. ¿Verdad? Puede ser una amiga, un amigo. Alguien que está aconsejando en contra la relación. Están metiendo cizañas adentro que no son necesarias. Aquí sí veo que van a haber logros. Pero, este, nada más te están advirtiendo de que son comentarios injustos que están haciendo. Comentarios muy injustos sobre la relación de ustedes. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? Tú no eres la primera. No eres la última. Lamentablemente y tristemente. Eso se ve mucho siempre en todas las situaciones. ¿Ok? Hay personas que no tienen más nada que hacer que hablar de los demás. No tienen tiempo para arreglar sus situaciones y sus problemas. Pero, sin embargo, quieren regirle la vida a los demás. Señores, pongámonos en tela de juicio. Yo no tengo nietos todavía. Yo no tengo ninguno de mis hijos que se me han casado. Pero yo voy a ser la suegra más chévere que va a haber en el mundo. Y si todo el mundo pensáramos así, el mundo fuera diferente. Yo voy a ser la cuñada, o soy la cuñada, que me llevo con mis cuñados. Gracias a Dios, no hay problemas. Nadie se mete conmigo. Yo no me meto con nadie. La gente se respeta. ¿Verdad? Igualmente con mis hijos. Yo no pienso nunca tratar de regirle a mis hijos sus situaciones. Al contrario. Siempre lo voy a apoyar en sus decisiones y estaré aquí para ayudarlo. Ayudarlo a avanzar. ¿Verdad? A cualquiera de mis hijos. Así es que los quiero mucho. Dios me los bendiga. La historia continúa. Ok, la historia continúa, Capricornio. Solamente que tienes que ponerte firme, quedarte firme, sin ser arrogante. Sin ser orgulloso o orgullosa. Simplemente pon tu palabra, hablen, tomen decisiones, ¿ok? Porque la historia continúa. Así es que los quiero mucho. Un beso de corazón. Gracias por el tiempo. Dios me los bendiga a todos ustedes. Y hasta la próxima. Gracias.